Y continuando con temas de orden público, en la noche anterior se presentó lo que sería un nuevo intento de fleteo en la ciudad. Los hechos ocurrieron muy cerca a la Universidad de Luis Amigón, en donde dos hombres intentaron realizar un fleteo a dos mujeres que iban en un taxi. En el incidente ciudadano, que al parecer intentó defender a las personas que eran hurtadas, perdió la vida al recibir un disparo por parte de uno de los fleteros. De igual forma, resultaron dos personas heridas, entre esas, uno de los delincuentes. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, mientras que las autoridades lograron la captura de los dos supuestos fleteros. Posteriormente fueron capturados, le movilizaron la motocicleta y fueron dejados a disposición por ruto calificado y agravado por homicidio y por porte ilegal de armas.